Cajahuaringa, un programa de política y problemática social. Y ahora, con ustedes, Mari Carmen Cajahuaringa. Bienvenidos amigos, una vez más a este subprograma Conexión Latina. El día de hoy les traigo una entrevista muy interesante, muy informativa y que siempre nos trae al día con todas las actividades que hay aquí en nuestra comunidad de Hartford, Connecticut. Tenemos el día de hoy a el Alzheimer Association de Hartford. Tenemos a Pamela Or, ella es una voluntaria de esta organización que nos viene a hablar todas las cosas bonitas, hermosas que hacen en esta comunidad. Y pues le doy la bienvenida, Pamela, muy buenas tardes. Dime cómo te sientes el día de hoy. Buenas tardes, muchas, muchas gracias por tenernos, estoy muy bien, gracias. Qué bueno Pamela, sabes que estoy muy feliz de que hayas venido y también les quiero decir a todos mis amigos de Identidad Latina que ella ha venido con sus compañeras de la Alzheimer Association y que están aquí en el estudio, pero que la están dando todo el apoyo y todo el cariño que ella le va a poner a esta entrevista el día de hoy. Pamela, quiero que me cuentes y que le cuentes a todas nuestras personas, nuestros fans, qué es el Alzheimer Association y cómo está ayudando a la comunidad en Hartford. Claro. La asociación de Alzheimer es una asociación, una organización sin lucros y ella es de nivel mundial. Estamos aquí en Connecticut, en la gran Hartford también. Tenemos muchos servicios a la población americana y latina. Ok. ¿Y cuánto tiempo ya ustedes tienen aquí activos en nuestra ciudad capital? Yo no me recuerdo en Hartford, pero yo sé que en 1980 fue cuando la asociación empezó por un grupo de cuidadores. Entonces yo no sé, me perdón, pero no sé cuántos años en Hartford, yo soy de Greenwich, pero yo creo que estamos presentes a más de 25 años en Connecticut. Qué bonito escuchar eso, que hay estas organizaciones y me encanta siempre traer a las personas las organizaciones, las ayudas que ellos puedan acudir en casos de que ellos pasen por algún problema en sus vidas, ¿no? Pamela, ¿me puedes decir aproximadamente cuántas personas están afectadas por la enfermedad del Alzheimer? Hoy, en los Estados Unidos, tenemos 5 millones de personas afectadas. Se calcula que en 1950 tenemos más de 15 millones de personas afectadas. Ok. Y, Pam, dime, ¿cómo son las primeras señales de esta enfermedad que aqueja a muchas familias? Claro. Una cosa que yo siempre hablo cuando yo estoy presentando un workshop o algo así, es de que las personas piensan que el Alzheimer es parte de lo júbilo, ¿sí? Y no lo eres. Nosotros siempre sabemos que cuanto más edad tenemos, la edad se avanza, entonces olvidamos las cosas de todos, pero los oídos que tenemos con los alzheimer es bien distinto de los día a día, de los día a día. Y también es conocido que aunque mayormente la enfermedad del Alzheimer afecta a personas mayores, ancianos, ¿verdad? También se sabe que afecta a jóvenes, ¿verdad? Sí. Nosotros hoy en Canérica tenemos un de nuestros clientes con 48 años. Entonces, sí, eres más visto, una edad más avanzada de 65 años, pero tenemos con personas de 48 hoy. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y dime, Pamela, ¿por qué, de acuerdo a los estudios científicos que se hayan hallado, ¿por qué la gente contrae esta enfermedad? ¿Es algo hereditario, es algo que se contrae así simple? ¿Por qué pasa esto? No. Nosotros no tenemos muchos estudios clínicos que se hablan con seguridad lo que se pasa y cómo. Eres una doenza que infelizmente no tiene cura, eres degenerativa, entonces las capacidades que uno pierde no se vuelven más. Pero la genética es una cosa que puede aumentar la posibilidad, pero no quiere decir. Yo trabajé 12 años con un grupo de apoyo. Tenían personas que sí, que el padre o la madre hubiera tenido, pero muchas personas eran las primeras de las familias. Los especialistas hablan que tal vez sea porque estamos viviendo más, viviendo más años. O sea que el nivel de vida que llevamos, de repente las preocupaciones y el estilo de vida en general, ¿no? Tiene que ver también con el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros latinos somos una vez en media más propensos a tener la doencia que los americanos, los caucasios, porque de la presión alta. Entonces, la única cosa relacionada a la salud que se hace hoy, que se sabe hoy, eres un buen corazón, eres un buen cerebro. Todo que es bueno al corazón, eres bueno al cerebro. Pero lo que pasa es que el cuerpo produce proteínas y estas proteínas se van a los neurones, que como eres como un pántano, no hablamos ni floresta, eres como un pántano, y estas proteínas los unen los neurones y empiezan a destruir. Si el cerebro hoy tiene como tres libras, cuando una persona se falece con Alzheimer, se adoece, lo final eres como mitad de lo peso. Wow, wow, que devastador para una persona que pasa por esta enfermedad y que, pues como es, empieza poco a poco, ¿verdad? Empieza lentamente. También yo he leído que cuando una persona tiene Alzheimer, si es una persona de mayor edad, otras dolencias también pueden venir, ¿verdad? Otras enfermedades. ¿Cuáles son las más comunes, Pamela? Exactamente, lo que está hablando se pasa muy devagar, se pasa muy despacio. Por ejemplo, puede hoy estar desenvolviendo la doenza, es solamente 20 años a más empezar a venir otras cosas. Las doenzas que se vienen con Alzheimer, una persona no muere de Alzheimer, una persona muere de las condiciones que el Alzheimer causa al cuerpo. Los Alzheimer son las condiciones juntas de lo mental. Por ejemplo, si hoy yo, yo tengo Alzheimer hoy y yo imagino que cinco años yo voy a estar bien, muchos de mis clientes van a 20 años de estar bien. Pero unos con cuatro o cinco años, si no tiene la salud buena, si no tiene una salud buena, empiezan a tener otras complicaciones. Entonces, uno no se muere de Alzheimer, si, uno se muere de las condiciones que el cuerpo empieza a tener. Pero si uno tiene una salud buena, esto puede elevar como 20, 15 años. O sea que es importante siempre tener una salud buena, como tú dices, siempre mantenernos activos. También yo he leído que es bueno leer para ejercitar el cerebro, ¿verdad? Sí, exactamente. Eres bueno leer y eres bueno estar con personas. Eres bueno hablar, eres bueno ser parte de alguna comunidad. No es solamente leer, pero no estar isolado. No estar isolado, estar abandonado. Y es triste porque a veces las personas, cuando tienen un familiar que está con esta enfermedad, los abandonan en un asilo, ¿no? Los abandonan en un home. Y creo que eso es devastador para el paciente, ¿no? Para la persona que está sufriendo del Alzheimer, porque poco a poco ya se le va pagando la vida, más la enfermedad que tienen, más las dolencias que vienen a raíz de esta enfermedad. Entonces, es como que una bomba de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, eres como, mis clientes hablan que eres como una bomba de tiempo. Eres como una muerte muy devagar. Lo que pasa es que muchas veces las personas no saben cómo ayudar. Cuando una persona tiene el diagnóstico de Alzheimer, los vecinos, la familia se pone espacio porque no sabe muchas veces que la persona continúa la misma, ¿sí? Y tú me preguntaste de los finales. Dos finales. Tenemos varios programas educacionales en la asociación, pero dos finales que yo siempre hablo que son muy importantes de uno prestar atención. Los Alzheimer, imagina un hello, pero los Alzheimer es un hello que empieza por lo contrario. Lo apaga las informaciones recientes primero. Después va apagando hasta las del final, pero primero eres las recientes. Entonces, la enfermedad se presenta inicialmente como que la gente se va olvidando, ¿no? Se va olvidando, pero primero se olvida de lo nuevo que han vivido y después con el transcurso de la enfermedad progresa en olvidarse las cosas que antes han vivido, ¿verdad? Eso, exactamente esto. Si yo hoy aprendo una cosa nueva, yo voy a olvidar la cosa nueva que yo aprendo. Una de las cosas que yo siempre hablo cuando voy a la comunidad latina, no te preocupes, muchas personas hablan, yo pienso que yo tengo Alzheimer, yo pienso que yo tengo Alzheimer porque me olvido de todo. Existe una distinción muy grande porque yo puedo mirar dónde está mi teléfono tres, cuatro veces por día, yo olvido dónde está mi teléfono. Pero cuando yo miro a mi teléfono, lo que pasa, yo me recuerdo, oh, yo me olvidé mi teléfono aquí, estaba aquí, yo me olvidé. La persona de Alzheimer no tiene la decoración. Cuando se mira los teléfonos, no entiende por qué está allá. Wow, qué triste, ¿no? Sí, muchas veces no entienden lo que eres, los teléfonos. Wow. Y Pamela, dime, ya que la persona que tiene esta enfermedad le afecta de esta manera, que no entiende por qué se olvidó y no recapacita, no recuerda tampoco por qué suceden estas cosas, ¿cómo afecta a las familias? ¿Cómo afecta a la gente que está alrededor de la persona que tiene esta enfermedad? La verdad de la asociación empezó con cuidadores. Los cuidadores empezaron la asociación porque la persona que tiene la doenza sufre, pero los cuidadores son las personas que más sufren. Porque muchas veces los cuidadores no saben lo que hacer. Cuando, por ejemplo, la persona no se recuerda que muchas veces habla, yo quiero volver a mi casa. Sí, muchas personas que tienen Alzheimer, porque no recuerdan la casa que se vive ahora, recuerdan la casa que se vivieron cuando eran niños, cuando eran pequeños. Una persona nunca debe poner la relación cuando habla con alguien así. Siempre, cuando esa persona habla, yo no sé, mamá, yo quiero ir a mi casa, yo quiero, ¿sabes qué tú hablas? Tú puedes hablar, ok, ¿sabes lo qué? Vamos a tomar un té. Y después de cinco minutos la persona se olvida lo que estaba pasando. Pero yo no sé la palabra correcta en mi español, confrontar, no pelear con la persona, no se recuerda a un hermano, sino a veces se recuerda después de un tiempo, pero a veces no se recuerda porque lo que se recuerda era el hermano cuando el hermano era un niño. Ok, o sea que siempre, digamos, hay que decirle a las familias que tengan paciencia, ¿no? Con el paciente porque se olvida, no es porque ellos se quieren olvidar, es porque es una enfermedad que va progresando, ¿verdad? Se va progresando, mismo que nosotros no venimos los señales afuera, en el cuerpo, las cosas están cambiando en el cerebro. Muchas personas, muchos cuidadores que llaman a nosotros hablan, pero ¿por qué mi marido hace esto conmigo? ¿Por qué mi mamá lo hace esto conmigo? Y nosotros tentamos hablar, no, no eres la mamá, eres la dolencia. La dolencia se empieza por la memoria, pero se pega al cerebro todo, lo punto de que en los últimos estallos, los estallos finales, uno no se recuerda más cómo comer, cómo respirar. Dime, Pamela, ahora que me cuentas todo de cómo se desarrolla esta enfermedad, cómo afecta al paciente, cómo afecta a la familia. Hablemos ahora, ¿cuánto es que cuesta tratar esta enfermedad? ¿Tienes alguna idea de cómo es el costo de esta enfermedad? El costo de los almas. Si no encontramos la cura de los almas, nosotros estaremos en una crisis, porque más de nueve trillones se van a gastar, porque eres la única enfermedad hoy que no se sabe cómo diagnosticar temprano. Esto es una cosa terrible porque nosotros no tenemos el dinero en el país a tratar si no encontramos la cura. Eso es bien triste de saber porque, como tú dices, si se pudiera detectar a tiempo, mucha gente estuviera ya con un tratamiento para tratar de poner esa enfermedad en un largo tiempo, ¿verdad? O que ya se cure, pero lamentablemente hasta ahora no se encuentra la cura ahí. Es bien lamentable. Ahora, Pamela, dime cómo tu organización, la Alzheimer Association, ayuda a estas familias. Cuéntanos, por favor. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo descubro que una persona que mi madre o mi padre tiene Alzheimer, sí, yo no sé lo que hacer. Yo llamó a la asociación de Alzheimer y puedo hablar exactamente esto. Yo no sé lo que hago. Mi papá tenía Alzheimer. Y la asociación te eleva cada información lo que tiene que hacer. Muchas veces las familias, dos, tres hijos, no piensan lo mismo. Lo que puede, tú puedes ir y tener una consulta con una persona de la asociación que va a explicar a usted sobre la doenza, pero también va a hablar otras cosas, dónde encontrar lo financiero, ayuda financiera, ayuda legal, ayuda a ser de los doctores, de los abogados, de todo. Entonces, tenemos muchos servicios que la población no sabe. ¿Me podrías dar un ejemplo de dónde puede ir una persona? Claro. Nuestro sitio de la web, Aus.org, tiene donde pone los zip code. Uno pone los códigos en contra de la oficina más cerca de tu casa. Por ejemplo, tenemos la oficina central en Saltington, Connecticut, pero si alguien necesita me mirar, puede venir a Norwalk y puede traer la familia. Entonces, nosotros tenemos también en nuestro website todos los grupos de apoyo en todo el estado de Connecticut. Uno puede en la web o por teléfono preguntar, ¿dónde eres la oficina más cerca de mi casa? Y allá tener todas las informaciones que necesita. Muy bien, qué interesante. Gracias también por compartir esta información, porque yo soy segura de que hay muchas personas, mucha gente que está escuchándonos en este momento y que alguien en su familia está pasando por esta enfermedad. Entonces, saber que hay un apoyo en la comunidad es bien importante. Ahora, Pamela, quiero que me digas acerca del WOC que va a haber aquí en Connecticut, en Hartford, ¿verdad? Cuéntame del WOC. Sí, la caminhada que tenemos en Hartford es la mayor caminhada en número de personas en el estado. Tenemos muchas personas que caminan y es uno de los eventos que tenemos para la información. Lo problema es que muchas personas piensan que las caminhadas solo son a regalar dinero, ¿sí? Esto caminhada es distinto. Uno no necesita pagar. Solo registrar, I'm sorry. Registra en la web y no necesitan pagar. Lo que pasa es que cuando uno se va y se mira todos los servicios de todas las personas, uno se empieza a encantar. Entonces, lo que empezaron a hacer, eres como fútbol. Tenemos un equipo. Yo vengo y yo hablo, tú sabes, Maricarmen, yo tengo un equipo por mi papá. Voy a empezar a caminar y este año yo quiero arrecadar 200 dólares. Y tengo cinco amigas y vamos juntas. Pero lo año que ven, cada amiga, chama más una amiga o un amigo, tenemos dos mil dólares, eres como una competición, pero una cosa saludable. Es una cosa que las personas se van, se miran lo trabajo e empiezan a hacer los equipos de ellos. Qué bonito, de verdad. Es como una cadena de amor, digamos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tú vas porque alguien en tu familia está afectado. Tú vas porque alguien que tú conoces que no está en tu familia está afectado. Vas porque quieres apoyar, porque tu corazón lo dice, ¿verdad? Entonces, es algo, una idea muy bonita hacer esta caminata, este walk, porque con tu intención apoyas la causa, ¿verdad? Sí. Y como tú dices, no tienes que poner dinero en la marcha, ¿no? Simplemente tú vas al alz.org, ¿verdad? Es el website, ¿no? Sí. Y te registras, entonces ya estás listo para caminar, apoyas a la organización. Y, este, ¿qué más pueden ofrecer, digamos, ahí en la marcha? Lo que ofrecemos allá son todas las informaciones que tenemos de nuestros servicios, porque son muchos servicios que tenemos. Inclusive un servicio que yo pienso que es muy bueno, nosotros vamos treinando en asilos, treinando a las personas a cuidar de las personas con Alzheimer's, porque no es la misma cosa. Una persona con Alzheimer's está en un asilo, si una persona no tiene la conciencia que la persona no va a comer, se le pregunta a la persona, ¿tú quieres a comer? ¿Vamos a comer? La persona de Alzheimer's nunca va a pedir a comer. Claro que sí. Entonces, tenemos los treinamentos en los asilos, en los grupos, en las otras organizaciones, pero también una cosa que yo gustaría mucho de hablar, especialmente a nuestra comunidad. Si no tiene plata, no hay problema, pero, por favor, necesitamos de más personas en Hartford que hablan español. Como miren, yo soy la única que hablo un portuñol, hablamos en Brasil. Y les cuento, chicos, Pamela es de Brasil y está haciendo su mejor esfuerzo en hablar español para todos ustedes que nos están escuchando, porque sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que existe, que aqueja, que daña a las familias, pone una lumbra muy triste en las familias, ¿no? Entonces, necesitamos que todos también apoyen a Pamela en su causa de hacer la marcha del Walk del Alzheimer, ¿no? Como también nosotros aquí en Identidad Latina también siempre pedimos el apoyo de ustedes también para que estemos juntos y nuestra comunidad latina en general, ¿no? Siempre esté unida. Entonces, esto es algo muy bonito para poder compartir. Pamela, ya la hora del programa está casi por terminar. Yo quiero que tú le digas a todas las personas cuáles son los números de teléfono que tienen que ir para que puedan registrarse, para que puedan ser voluntarios y todas las cosas que ustedes hacen. Ok. So, primero lo web, lo sitio de la web, aus.org, y tenemos español, en español, y lo número es 1-800-272-3900. Ya saben, chicos, el website es alz.org para más información del Alzheimer Association y pueden llamar al 1-800-272-3900 para más información si es que hay alguien en su familia que está padeciendo esta enfermedad o si ustedes quieren convertirse en voluntarios, advocar, y todas las cosas que ellos necesiten, la ayuda, el apoyo de toda la comunidad latina. Ya saben, esta es Identidad Latina con el Alzheimer Association. Tenemos que ayudarnos, darnos la mano y así siempre ser una comunidad fuerte. Pamela, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Daniel y a su otra compañera que también ha venido y que está acá, pero no han querido salir en cámara, pero están un poquito vergonzadas, pero igual las queremos mucho y le agradecemos a todos ustedes. Gracias a ustedes. Y esperemos que no sea la última vez, ¿no? Muchísimas gracias. Y también le quiero mandar un saludo a mi compañera Denise Lowe que ella trabajó conmigo. Denise, I love you. I know that you might be listening right now or you might be listening later, but I want to tell you I miss you, I love you and you know, I always remember you. So, muchas gracias y chicos, espero que no se desconecten porque ya regresamos con el sorteo de el ganador o la ganadora de los dos tickets gratis para asistir a Latino de Oro que es este sábado. Así que ya regresamos. New Way Dental Services o dontología en general. Estamos ubicados en la 163 Newington Road en West Hartford. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. También tenemos consultorios en Hartford y en Willimantic. Para más información llámenos al 860-231-1331. Aceptamos planes de uniones, seguros y tarjetas de crédito. New Way Dental con Margarita Montalvo, la odontóloga de toda la familia. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada con la luz de tu mirada. Familias de Connecticut que necesitan ayuda financiera para pagar el cuidado de sus niños. Care for Kids está aceptando solicitudes. Care for Kids ayuda a los padres a pagar por un servicio de calidad mientras trabajan, asisten a la escuela o reciben capacitación. Para más información, vaya a cdcareforkids.com o llame 1-888-214-5437. Care for Kids es un programa de la oficina de Early Childhood. Identidad en Latina cada dos semanas en sus versiones impreso y digital. Siempre con información local, comentarios, reportajes, deportes, clasificados y más. Identidad en Latina 15 años al servicio de la comunidad. Llámanos al 860-231-9891. Recuerda, 860-231-9891.